Miren que bonitos, este es un macho de cobaya, ahora tengo separados los machos de las hembras porque no quiero que críen, aunque el otro día me dijeron una cosa que podía ser suficiente para criar cobayas a montones. Tuvieron aquí una amiga nuestra, María, con sus hijos Íñigo y Victoria, y me comentó, le dimos un cobaya el verano pasado, y que los cobayas son muy buenos, porque si tienes unos cobayas no hay ninguna rata, porque los cobayas matan a las ratas. Bueno, pues es una mentira que la llevo yendo desde que tenía yo cinco años, pero mi experiencia, y les puedo asegurar que tengo muchísima experiencia, muchísima más de la que se puedan imaginar de ratas y de cobayas, los cobayas no matan a las ratas y las ratas tampoco suelen matar a los cobayas. El año pasado, donde los cobayas, tenéis tenido una cámara, que los veo por la noche, y he tenido una sociedad formada por 50 cobayas y una docena de ratas grandes, que comían todos del mismo plato y con el mismo mantel. No se molestaban para nada, estaban tranquilamente allí felices. Las ratas ya no están, me he encargado yo de eso. Pero eso es una prueba, si quieren, lo tengo grabado, y si alguien tiene una duda, pues se lo digo. Pero que no se hagan ilusiones. Los cobayas son bonitos y son unos inocentones, no muerden, no muerden. ¿Qué van a muerder? Coja una rata silvestre así en la mano y ya verá cómo le pone la mano. Es más fácil que una rata mate a un cobaya que un cobaya en una rata. ¿Verdad, chiquitín? Bueno, ahora enseguida os voy a poner con las chicas, para que tengáis en primavera muchos hijos. Adiós.